Tras una exitosa experiencia en la promoción de la cultura en barrios y distritos populares de la ciudad, la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, clausuró la temporada de Cultura Viva, indicando que es la trayectoria de 30 años de los grupos culturales la que ha dado vida a este programa. Cultura Viva es un programa que surge de la experiencia, de la gran experiencia de 30 años que tienen todos los grupos de cultura comunitaria en nuestra ciudad y aquí en Villa El Salvador son pioneros. Por eso este Consejo de las Culturas y de las Artes de Villa El Salvador es importantísimo para todo Lima metropolitana y yo quisiera estar acá, he venido a estar acá en esta juramentación. En el evento desarrollado en Villa El Salvador, la autoridad de DIL aprovechó para presentar a los ciudadanos el proyecto de ordenanza de Cultura Viva Comunitaria, que destinará el 10% del presupuesto participativo a promocionar estas actividades. Aquí necesitamos tener, como hemos dicho y acaban de decir, una ordenanza como la que tuvo y creo que la dio en la época de Jaime Sea que está ahí arriba, cuando fue alcalde, en esa época se dio una ordenanza donde se ponía un porcentaje y además se creaba este Consejo que hoy día está juramentando. En Lima, Luisa y muchos han promovido junto con todos los grupos de Cultura Viva Comunitaria de Lima Metropolitana una ordenanza para que en el presupuesto participativo que este año ha sido de 100 millones de soles, el 10% sea para la cultura. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo algo que es muy bonito, que ustedes mismos ni se dan cuenta de lo importante que es. Están los niños felices, están las familias unidas, están los grupos de gestores culturales haciendo danza, malabarismo, teatro, mimo, todo aquello que surge de lo nuestro, nuestras danzas autóctonas, nuestras danzas, nuestro origen cultural. Ahí están afuera los danzantes de tijeras, nuestra música, nuestro charango, nuestro violín, aquí están todos. Antes de retirarse, la alcaldesa Villarán anunció que entre las obras destinadas para Villa El Salvador se encuentran el segundo centro cultural CREA en el Parque Huáscar y la Costa Verde Sur a ser entregadas el próximo mes, demostrando que con cultura y obra física se logra una mejor ciudad para todos.